A partir de estos momentos, el DJ se encuentra a Sabana. A partir de estos momentos, el DJ se encuentra a Sabana. A partir de estos momentos, el DJ se encuentra a Sabana. A partir de estos momentos, el DJ se encuentra a Sabana. A partir de estos momentos, el DJ se encuentra a Sabana. A partir de estos momentos, el DJ se encuentra a Sabana. A partir de estos momentos, el DJ se encuentra a Sabana. A partir de estos momentos, el DJ se encuentra a Sabana. A partir de estos momentos, el DJ se encuentra a Sabana. Esto es DJ Mateo Vera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!